¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya voy a pedir este... ...de 4 al 8 ¡Ah, por la noche afuada! ¡Suscríbete al canal! ...N organisation ...%&$%%&$%&! ¿Y tú tienes algún principio? Sí, ¿de aquí? ...¡El primer nivel 2! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Otra bajada! ¡Suscríbete! ¡Web raro la cará Она! ¡No! ¡No! ¡Lo evalé! Y ya está. Man de max. Ayy, morita, vea. Sí. La girando con la granadita de este revenant que le hace 10 daño Fue efectiva lifeline Porque si pude revivir a uno, es que si nunca puedo Ahora si puedo No, pero tenia que hacer un kilmato Tenemos que irnos para allá Se fueron para otro lado Quiero hacer un saludo Esto va haciendo ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te lo traes! ¡Suscríbete al canal! 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 también trae aquí adentro I am taking fire, friends Shut it down Shut him up good Attention, the champion has been eliminated Using a nice kit Not much of a champion after all New kill leader appointed I am repairing myself Watch out for the new kill leader I don't know Eh, I don't know I don't know I don't know Jesus Ah, let's go I need it Extra supplies over here Listen up, I'm calling a lifeline packaging Death is my gift Is Red drives near the next level And we still got minutes Planting of time for... Girls Sure Four Two Two Three Two 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 Because here's the One out of my 30 segundos. Go here, now. There must be something good this way. Copy that. Let's explore this way. I heard you. Attention. Delivering care package. Take care package coming down. Where is this? Where is this? Where is this? They're not from the other side. There's a gun. There's a gun. There's a gun. There's a gun. I don't know. I can't see. ¿Qué es el JV? ¡Suscríbete al canal! 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 Estos se van a morir ¿Qué? Ahí viene alguien Acá ¿Qué? ¿Qué? Están aquí ¿Qué? 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 No sé, no sé, no sé, no sé, es que yo se van a morir No, acho que ya no tengo guardas Está acá Eso es el rey Está como abajo Ahí ¿Vamos? Dame ¿Qué vas? Estoy aquí Aquí está el portal, mira No, ¿sabes qué? Esperala, tiene que subir Está sola, pues vámonos Está acá Está acá Ahí atrás Estoy acá ¡Ah! Está aquí ¿Qué? Está aquí ¡Aj, es! La había dejado un poco de desamor de... Ja, sí, creo que la vajé yo No, bueno, es pura G7 Pura G7? Ok Estuvo bueno este ¡Hey!